¡Ahora de Uruguay! Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Te aleje de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Solo aprendí a hablar Bajo el cielo azul De Puerto amor Mil violines en su voz Susurrarán un adiós De un amor que se quedó perdido Frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedra Encontraré algo ver Pero en la soledad tu voz me gritará No te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me aleje de ti Si sabe por qué Y yo la dejé Solo aprendí a hablar Bajo el cielo azul De Puerto amor De Puerto amor De Puerto amor Bajo el cielo azul Bajo el cielo azul De Puerto amor Oh 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 oh